El choque FM, la emisora que marca la diferencia. El choque FM, el choque FM. Yo quiero ver cómo es ella. Tu emisora digital favorita. Chocándote con la música tropical más variada. Donde escuchas todos los estrenos uno tras el otro. El choque FM, el choque FM. El choque FM, el choque FM. Escúchenos a través de YouTube. Y descarguen nuestra app a través de Google Play. Y apps for controlando. D-D-D-D con producción. Activa la gente mía, salsa 100% salsa. Estamos a nivel de salsa a nivel de choque salsero. Ayuda musical. Hoy con la gente mía fuerte, el imparable. Y también lo que se llama un tremendo artista que está aquí con él. Activo 24-7, el fiscal. Señores, aplauso para el fiscal. Aplauso, aplauso, aplauso. Usted está como reto por el aplauso. Usted está como reto. Vamos a aprender esta vaina, esta cabina. Saludito para Sandri, que te activa el sin tener con nosotros. Dímelo, Jodel Kizurún. Activa. Dímelo, Eddie. Activa la gente mía, salsa 100% salsa. A nivel de salsa. Seguimos rompiendo los extremos hoy con artista urbano que están rompiendo a nivel nacional e internacional. Talento nuevo que se está posicionando en uno de los primeros lugares. Gracias, papá Dios. Amén, amén. Amén. El imparable, señores, con ustedes y también el fiscal. Activo, activo. Activo, estamos aquí. Un aplauso a ustedes mismo. Usted está como lento. Quiero que, quiero que, quiero que, quiero que. Yo no lo vi así en ustedes, en esta actividad que se montó fuertemente últimamente en estos días. Gracias, gracias por el apoyo. Ahora mismo venimos de una entrevista también. Claro, que estamos trabajando, estamos, como dice el nombre mío, imparable. Y estamos trabajando el tema Flow Trucutú, un tema que está disponible en todas las plataformas digitales. Púñese un poquito más para que las cámaras... Acá delanamos, sí, estamos muy abiertos. Tienes video... Sí, era así, está muy abierto, está muy abierto. Este tema tiene video oficial, hace entre días que lo lanzamos y está caminando bien, buena aceptación del público, buen apoyo. Y estamos internacional rompiendo con el tema Flow Trucutú. Trucutú, tenemos un media tour para el sur, del 25 al 26, toda la emisora de la calle. Ah, pero están picando fuertemente la gente. Sí, tenemos una vaina, tenemos una vaina bien, bien por ahí, por el sur. La gente aquí en Colombia está activa en sintonía con ustedes. Aquí tenemos a Sandri, Sandri y la Salsera, gente que... Los parceros, los parceros son de nosotros. Gente que llevan a ustedes, los artistas para allá, internacional, están aquí... Claro, los parceros son de nosotros, o sea, toda esa gente de nosotros, los latinos, todos son míos. Son tuyos. Sí, son míos. Estamos trabajando, estamos trabajando. Estamos fuertemente pegados en Madrid, España, en... Allá estamos con los DJs Nueva Generación, con el Gerald y CD Plaza. Eso está fuerte. La gente también ha posicionado, señores. La gente está en activa 24 horas. Sonar del Mambo Center Latino. ¿Cómo? La Bicoteca número 1, el Jesse de allá. El Jesse de allá. El Jesse de allá. Exactamente. Estamos ahí sonando y no hemos llegado. No han llegado. Ustedes llegaron. Ya han llegado. O sea, no hemos llegado a ayuda musical. Físicamente. Llegaron a ayuda musical. Esto es un enlace para que lleguen más de los que están llegando. Claro, claro. Gracias, papá Dios. Claro que sí. O sea, recuerden que no hay mejor inversionista que papá Dios. Así es. Amén. Así es. Es el que nos está ayudando a nosotros, el Balbo. Y le agradecemos todo lo que está haciendo con nosotros. Es el manager. Lo bonito. El que todo lo puede. Tenemos ayuda en su letra. Activa en sintonía con nosotros. La gente está fuerte. Activa en sintonía a través de las redes. Chequeando a ustedes cómo es el río. Sí, sí, sí. Y tan bonitillo. Mira cómo están. Muchachos nuevos talentos. Tú sabes. Mira qué cordón tiene ese tigre ahí. Hay un apartamento. La boboa ahí. Ay, mi madre. Para que sepan. Sí, esto está así. Porque es que el artista es así. Hay que andar bonito. El artista es el que andar bonito. Hay que andar bonito con el artista. Me va a costar copiarlo a usted y yo también ando bonito. Yo ando feo. Yo ando feo. Es el río. El público no se merece que nosotros andemos feo. No, amor. Y jamás. Es nunca. Es imposible. Eso no se puede. Así es. Háblenme un poquito de ustedes realmente. Ya sabemos parte de su trayectoria musical. Vimos que tuvieron una presentación ahí en Banico. El cual rompieron. Vi que después que se apiaron. Vi que lo estaban llamando para que nos hubieran otra vez a Tarima. ¿Qué fue lo que pasó con ese público? Deme la doctora. No, el público le gustó el picante. Le gustó la calentura que le metimos. Porque es que nosotros le metemos sazón a la vaina y hacemos un show. Yo hasta triple hago. ¿Cómo? Párate, 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 porque el público te va a ir. Acecha. Acecha, papá. Vene el flujo de Colombia. Bonito y yo. ¿Qué es lo que? Deme la luz. Tú supiste, amor. La calle voló a tener las años. No hay las santa venido. Ay, papá. Ay, papá. Es el fiscal, señor. El hombre que fiscaliza a las mujeres. Activo. Y lo que cantan de en voz, últimamente van a tener que hablar con él. Exactamente. Ah, pues no habían hablado con él todavía. No, pues no sabían de mí. No sabían de mí, ya están sabiendo. Ahora es que están sabiendo. Ahora es que están sabiendo del fiscal. Del fiscal y también del imparable. Del imparable, claro. Es fuerte, ¿eh? Vamos a hablar un poquito de ti, imparable. Estamos bien, gracias a Dios, tranquilo. Trabajando el tema, flotrucutú con mi hermano el fiscal. Un tema que duró mucho tiempo para hacerse, pero gracias a Dios tuvimos la oportunidad y hicimos el tema. Ya que nosotros somos amigos de atrás. ¿Son de atrás? ¿Cómo haces? Sí, yo te vi mirándolo mucho. ¿Cómo haces? Trata de ver, este es un problema. ¿Qué tal lo colombiano? Mi gente, mi gente que está contigo, está mirando aquí el flotrucutú del hombre. Nosotros somos amigos viejos. Amigos viejos. Amigos viejos. Duró un tiempo para hacerse y gracias a Dios se dio el junte. Hicimos el tema porque somos... Rompimos. Rompiendo. Rompimos de una vez. Hace un tiempecito y gracias a Dios... Amigos de atrás. Amigos viejos. Amigos viejos. Amigos viejos. Claro. Ustedes no son viejos, yo lo veo bastante joven para ser viejos. Amigos de hace... Amigos de hace... Amigos de... ¡Macho, macho! Es un cuchillo que pues le hagan a ellos. ¡Macho, man! Así que la gente que se activa, que nosotros somos macho, macho. ¡Claro! Macho, macho. Activo. Muy bien, ¿no? Háblame un poquito de ti. ¿Qué hace el imparable? Aparte de la música. Bueno, es una trayectoria... Nada más no me dedico a la música porque tengo mucho deseo de superarme. Tengo tiempo bregando ya en la música. Tengo 11 años, batallando, tratando de colarme como un café. En una media. Y yo vengo de una familia pobre, humilde. Soy empleado público. Me dedico a un trabajo ejemplar. Que ahora mismo me voy de viaje mañana para una provincia. ¿Cómo? Yo pensaba que era para Estados Unidos. No, no. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios. Venimos, venimos fuerte. Y el hombre va ya, ya va de gira ya. Pero, pero... No, la realidad de nosotros no nos hemos oído de gira por el coronavirus. Exactamente. No tiene los... Sí, no tiene... Exacto. Pero el de que nos dio una luz verde, nos fuimos. Pero ya hay propuestas. Exacto. Hay propuestas. Ahí está la cosa buena. Se va a haber muchas picadas. Sí. En estas patronales también vamos a romper. En toda la patronal de la provincia del sur. Con Dios mediante. En todas. En Boca Chica. Todo eso es de nosotros. ¿Y por qué tienes que ser Boca Chica y no Boca Grande? Vamos a dejarlo en Boca Chica. Está bueno. Continúa, hermano. Háblame de ti. Háblame de ti. Entonces, vengo de ahí, de ese trabajo. Y me dedico a ese trabajo. Y estoy batallando en la música. Esperando que Dios me dé la oportunidad. Ya tú dejaste de quitar gorra de noche ya. No, no. Tú sabes que nosotros... Es bonito, ¿eh? Porque tú cojiste mucha lucha. Tú cojiste mucha lucha. Tú cojiste mucha lucha ya. De yo trabajo también. Antes que no me hagan hablar. Y mirate tu chafagazo aquí. Es casado. La gente está mirada aquí, señores. Tío. Porque él sabe. Conoce mi trayectoria. Mira, y tú sabes a quién tenemos aquí. ¿Quién está ahí? Escuchándolo usted y viéndolo aquí. Para ver si te dan un fallito. ¿Cómo vas? La piraña promoción. No, la piraña. No, la piraña de nosotros. Esa de nosotros. Que nos estamos moviendo a nosotros. Piraña no abandonaste. No dejaste, pero está bien. Palante, piraña. Piraña. Aquí está tu gente activa 24-7. Mira que cordón se gasta ese tigre. Sí. No, ese hombre. Y eso que anda con seguridad. Está ahí afuera. La seguridad esperando. La gente sale para que normalmente no viren. Así no podemos andar solos. No se puede, ¿verdad? O viren como una media. Fiscal, dime un poquito de ti para que el público pueda... Bueno, yo estoy aquí en el artitaje. Me gusta bastante. Lo estoy disfrutando. Sí. Sí, lo estoy disfrutando. Lo estás disfrutando. Sí, sí. Estoy disfrutando. Eso veo. Me está gustando la checha. La chica, los chicos, la vaina. Uno tiene que andar con su paigón arriba porque quieren moldear a uno y toda la vaina. Tú sabes. Entonces, estamos aquí en este trabajito bien chévere, bien bueno, bien sano. Promocionando el tema Flowtru Coutou, que es un tema que ha tenido una buena aceptación del público. Tanto nacional y dirigente internacional porque, aunque estamos aquí, estamos sonando feo en Madrid y en España. Y también estamos sonando, oye, me está en Canadá. ¿En Canadá? En Canadá. Que se entran franceses. La gente también. Tú supiste. Hasta en Canadá tenemos un sonidito ahí bacano. Y, no, estamos esperando que todo se normalice para ver si hacemos una gira por ahí. Estamos más metidos que un colalén en el nieve de una hora. Ay, mi madre. Ay, padre. Hay que repetir la frase, si no escucho. El público que está aquí, mira, la piraña. Te puso ahí caché un brito. No, la piraña. Activo. Ya. No, pues, entonces nosotros estamos caminando entre 25 y 26 de este mes. Tenemos el Mediatour para el sur en toda la emisora de la calle. Mañana tenemos a Yoy Internacional. Tenemos mañana. El lunes tenemos en Boca Chica la emisora de la calle, ¿verdad? De Boca Chica. 96 puntos no se espera. 96 puntos. Pero vamos ahí, porque todavía no nos han comprado. O sea, pues, ya nosotros estamos sonando en el sur desde Jaina hasta Pedernales en toda la emisora de la calle. Sí, pero una vela bien. Estamos en toda, en toda la emisora de la calle. Eso es importante. Claro. ¿Y quién se encarga de hacerle ese trabajo promocional a ustedes? Esa es la piraña promoción. ¿Quién es la piraña? Es más duro que hay. La piraña no lo conoce de su mamá. No, la piraña es duro. ¿No lo conoce de la piraña? No, la piraña. La piraña es duro. Ah, la piraña se mete aquí a abrir. Ese de los medios se duro que es la piraña. La piraña es duro. La piraña es duro. La piraña promoción. Una de los promotores en República Dominicana que se encarga de promover lo que se llama los artistas. Nuevos talentos también. No tiene etiquetas, piraña. No, no, no. El hombre hace un trabajo externo. El hombre trabaja, demuestra su eficiencia en lo que es el trabajo que hace. Lo que pasa es que el piraña es el pendejo. Él si no va a estar intentando te trabaja. El piraña, desde que escuchó el tema, piraña, él se comprometió porque él vio que había futuro en el tema. Sí, desde que vio el tema y todas las emisoras que hemos llevado el tema también no han dado un apoyo full. Full. De una bebito bueno. Ok. ¿Y qué lo va a quedar ustedes? Yo vi el video de ustedes. Vi el video de ustedes. Sí, el video está bien trabajado. Muy buen video. Sí, está bien trabajado. Realmente. J-Fill. 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 Lo vi ahí en unos botes y con chicas extraordinarias. J-Fill. 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 No coordina, pero vamos a hacer sacrificio de así más, más que ustedes son exorventes, tienen sus yéticos cómodos. No, hay parles de pájaros, hay parles de pájaros por ahí por el lado, en un chacito. Sí, sí, le están tirando cacaraguino, pues así se valen y se denuncan, porque esto es así. Ellos hay para mueveses, para mueveses, para los dulces, los dulces, los refrescos, una vaina bien, ¿verdad que sí? Sí, sí, es así. Yo quiero saber quién fue que compuso ese tema, el trucutú. El trucutú lo compré, yo vine con la idea, pero la compusimos nosotros tres. Ok, la idea fue suya. Exacto, la idea fue suya y él le dio la realidad. La arreglamos allá en el estudio, junto con el imparable y el bebé asesino. ¿El bebé asesino? Sí, el bebé asesino, ha matado pila de gente, hermano. Ha matado pila de instrumentos. Oye, ayer mató al difunto Moro Guandula, que andaba con pollo guisado. Ya tú sabes. Sí, y la suerte es que chuleta se va poniendo. Sí, la suerte es que chuleta se va poniendo. Sí, la suerte es que chuleta se va con la chuleta. Se va con la chuleta. Se va con la chuleta. Y va con el pica-pica para tu. Bien. Pues bien, entonces yo tuve la idea y lo llevé al estudio, como siempre lo hago, porque yo la idea nunca lo hago yo solo. Siempre voy con un... A mí me gusta hacer, como te digo, en conjunto. ¿Me entiendes? Mira lo que yo tengo ahí. Lo arreglamos y armamos ahí mismo. Sí. Yo llevo unidad, armamos ahí mismo. Yo creo que usted es por eso que tiene la inteligencia, le cayó el cabello por eso, ¿verdad que sí? No, por lo cuerno que me ha pegado a mí. ¡Ay, padre santo! Yo se lo iba a decir, pero esperen que tú no lo vas a matar para... Desde que tuve un hombre que se le caiga, desde que tuve que a un hombre se le caiga el cabello, hay cuernos. Hay cuernos. Sí. De una vez, pero eso, muchachos. No, muchachos no le están pegando el cuerno. Pero, pero también va a mover el lado bueno, que dice un dicho que el que muere el cabello muere rico. ¿Sabes? ¿No? Usted tiene su cuerno. Dejo la esperanza. Para que tú... Mira, 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 mira la continuación. Él tiene el flow de calvo, usted tiene el flow de truco. Sí, el flow de truco. Ahí está. No, no, no. Está bien, yo lo sé. Sí, 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 sí. Van allá los dos, a ver. Nosotros no llamamos a los truco. Mira, tenemos al vicepresidente de lo que se llama el Choque Salsero Ayuda Musical, DJ Carlos Usa, ahí en Estados Unidos, que está insistiendo. Un saludo, un saludo para él y gracias por el apoyo. El hombre lo está apoyando fuertemente ya en Estados Unidos. Muchas gracias. Inmediatamente ustedes entraron aquí, están apoyándolo fuerte. Muchas gracias. Este tema, le guste cuando lo escuche y nos dé su opinión. Claro, toda opinión es válida. Sin despedirse, no tiene mala palabra, un tema para disfrutarlo todo el mundo. Un familiar. Se declaran ustedes también igual que los otros artistas con palabras obscenas como para poder llegar al público. Mira, yo veo que realmente ustedes con este tema están escalando bien. ¿Se van a definir por ahí? Hay temas para todo público. Pero en realidad es realidad. Nosotros queremos inclinarnos hacia ese tema, un tema que no tenga palabras explícitas. Ese es un tema limpio. Un tema apto para todos los públicos. Exacto. Hasta los niños. Hasta los niños recién nacidos que están en la barra. Queremos. Sí, porque fíjate, yo puse el tema y los hijos míos, los chiquitos que andan por ahí, comenzaron ellos a hacer trucos. No, eso se queda, eso se queda pegado, pero yo no lo escuchaste. Todos los niños del barrio están cantando. Eso se queda en la calle cantando el flow trucos. Ya está el hashtag, ya está el hashtag, los trucutus. Los trucutus. Hemos hecho tres temas y en los tres temas que hemos hecho, no hay una mala palabra. Bueno, veo que de los tres temas que han hecho, el que ha tenido más respuesta sería el trucutus. Sí, porque es el que estamos promocionando. Bueno, quizás no es por la promoción que ustedes le han dado, sino porque el público lo ha aceptado. Sí, el público lo ha aceptado exactamente. Porque hay fila de gente que promocionan un tema y no lleven a nadie que aliquile. Exactamente. Yo creo que ya ustedes están bien. No, no, el público lo ha aceptado nítido. Lo ha aceptado nítido en todos los lados, eso. Porque nosotros antes de tirar un tema, nosotros pedimos opiniones de diferentes personas, sugerencias. Mira, tenemos ahí a Salsa con Clase, estuvo en sintonía con nosotros. Saludos, hermano mío. Saludos. Saludos y gracias por el apoyo. Nos estamos robando el espacio de la Salsa en el dembow ahora. Para que vea cómo es. Lo que pasa es que realmente. Vale la pena. Vale la pena porque nosotros damos oportunidades realmente para que puedan circular y echar para adelante a la nueva generación. Porque no podemos quedar nada más con los viejos. Claro, no. Nos quedamos con los viejos, lo mismo. Nos volvemos dinosaurios. Sí, correctamente. Hay que actualizar, hay que innovar. Y más cuando vemos personas como ustedes que tienen fe en ustedes mismos y quieren echar para adelante. Eso es importante. La puerta siempre está abierta aquí para todos ustedes. La gente que le den para YouTube para que vean el material. Exactamente. Que le den para YouTube para que vean un video compartido, un tema muy bueno. Y para que disfruten el tema también en su casa. La gente que le den para YouTube. La gente que siga lo que se llama el imparable del fiscal a través de YouTube. Para que su plataforma también activen la campanita para que su YouTube pueda coger también lo que se llama. Realmente necesitamos el apoyo de ustedes para que apoyen a lo que se llama. La urqueta, la tercera clave, activa en sintonía con nosotros y le manda saludos. Saludos hermanos, saludos. Muchas gracias por la sintonía. La gente del Perú también activa con ustedes. Perú activa. Hay el Perú en Pucalpa. Creo que se llama un estado de Perú, un municipio de Perú. Hay un sindicato que le llaman el sindicato de los cuernudos. Y el presidente de ese movimiento, lo pueden buscar, está disponible. El presidente de ese movimiento dice quien redactó el video que para llegar a ser presidente hay que aguantar muchos cuernos. Yo te voy a desplazar. Yo te voy a desplazar, no me dejes llegar ya. Esta gente también. Mira lo que vamos a hacer. Ese público quiere ver algo de ustedes, una dinámica. Realmente, vamos a escuchar a capela. Vamos a hacerlo un poquito. Vamos a darle, vamos a darle. Pueden hacerlo con lo que el de ahí quiera para que el público vea que ustedes interactúan y la mano son... ¿Hay alguna pintita por ahí o algo? No, no, yo no quiero a capela. Vamos a ver. Pero lamentablemente... Tú supiste. Tú supiste. Tú tienes un flow truco tú. Y viste Camus, no te puede comparar con nosotros. Tú eres la chuta. Tú tienes un flow truco tú. Y viste Camus, no te puede comparar con nosotros. Tú tienes un flow truco tú. Flow truco tú. Flow truco tú. Y coronavirus tienes un flow truco tú. Flow truco tú. Flow truco tú. Y ese flow truco tú. Vení de Camus. Me parece como que tú te pareces una verdura. Diciendo que tienes dinero, pero de bambú. Me voy a dejar el paquete frisarte y mirar mi vivo en YouTube. Para que le llegue a un déjà vu. Y si tú no me llegas, entonces... Aleph FU. Y si tú no me llegas, entonces... Aleph FU. 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 El Choque FM Radio Ayuda Musical. Tu plataforma número uno. Nacional e Internacional. Hoy artista es invitado, señores. Fuertemente. La gente mía. Imparable RD. El fiscal del género activo en sintonía, señores. Fuerte la gente mía. Se siente la vida en la sintonía. Se siente la química. Vamos allá. La química del Flow True Kutu. Disponible en todas las plataformas digitales. Spotify. Y toda la vaina. Vayan y busquenlo. Suscríbanse. Comenten. Compartan. Flow True Kutu. Que no se le olvide el nombre. Con K de kilómetro. True Kutu. Vienen colaboraciones con artistas nacionales e internacionales. Tenemos una colaboración con Didi Glow. Como Didi Glow. El nombre fuerte. El nombre de la contora. Fuertemente a nivel. Tenemos una cuantas cosas también por ahí. Que estamos amarrando. Que estamos operando el visto positivo. Vienen unos artistas reconocidos también. Vienen muchas sorpresas. Hay muchas cosas buenas. Hay muchas cosas buenas. Que no sigan para que se sientan. Muchas cosas buenas. Vi ahí que ustedes tuvieron una dinámica con Ozuna. Vi que venía como... Ustedes siempre tienen como algo callado. Aquí estamos para hablar claro. Para que lo único que hay es que uno no puede dar mucha luz. Porque tú sabes... Hay gente que siempre quieren como lo malo para lo otro. Exacto. Uno hace las cositas calladas. A veces es mejor reservarse. Como con Ozuna. Fulano y fulano. Exacto. Son cosas que son buenas de sorpresa. Eso. Me gusta eso. ¿Sabes? Porque realmente siempre hay más focos que están nativos esperando cualquier cosa. Claro. Claro. Entonces uno lo que hace la cosa callado y trata de no dar mucha luz. Sí, porque uno tiene que hacer lo callado en un piedra, oíste. Es así. Sí, callado. Callado. Callado de río de eso. Sin callado. Si lo hace piedra hay problema. Ay, mimo. Ay, mimo. Ay, mimo. Realmente. Dándonos las redes sociales de ustedes para que es hermoso. Mira, las redes sociales no me pueden conseguir como fiscal del género en YouTube. Me pueden buscar como fiscal del género en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Snapchat, en Twitter. Hasta lo que no ha salido. Yo tengo todo. Hasta en Badoo. Tú tienes todo el grispe también. Todo el grispe. Todo el grispe. Así es. Eso es lo importante. A mí me pueden seguir en Instagram como arroba imparable rayita bajo rd. En Facebook imparable rd, imparable artista. Acá en YouTube se pueden suscribir a mi canal de YouTube que lo necesito de verdad imparable rd porque estamos trabajando a niveles admirables para que el pueblo y el público en general se disfrute de lo que se llama flow through couture. Bueno, Jaina, bien. Tú son muy bien. Y temores. ¿De qué sector son ustedes? Porque el público le gusta saber de mí. Yo soy de Jaina. ¿De Jaina? Sí, yo soy de Jaina, nativo de Jaina. El hombre es del surpe ya. Sí, allá de la gente de David Ortiz, esa gente por ahí. Carlos Pérez, esa gente. Yo soy pelotero. Yo soy pelotero. Sí, de esa zona soy yo. ¿Tú sabes que para allá también hay un gongocero que se llama Cache? Cache, sí, yo conozco a Cache. Yo conozco a Cache. Sí. Sí, yo vivo cerca de por ahí, por ahí. Bueno, el hombre tiene un grupo que se llama Grupo Sorpresa. Sí, yo conozco. Sí, yo conozco. Sí, ellos siempre tocan en la calle 6, ahí en los manguitos. Oye. Yo soy de aquí mismo, de los tres brazos. ¿Puedo ir por el río? De los tres, pero yo nada más te veo dos. De los dos. No, no, no. No, no, el otro no se ve. El otro no se ve. El otro brazo está oculto. El otro brazo está oculto. Sí, somos bien en el otro brazo. Gracias a Dios y orgulloso de vivir ahí en mi barrio. Siempre pongo mi barrio en alto porque lo quiero representar es la música. Y a mi gente que me sigan y siempre positivo. Mira, te dice ella, Dinka, que mejor así ser callado para que no se te dañen los planes. Sí, porque es que cuando tú dices la cosa, la cosa se te daña. Siempre hay gente que quiere. Mira, cuando yo entré en el artista, yo no le dije a nadie. No, yo fui, pam, 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 metí mano, grabé, hice el video, subió y ya. Ya, abuelo. Ya la gente lo que me está diciendo, bueno, y después no, tú cantas. Digo, no, es que eso no se habla. No, y tú tienes un flow viajero. No, claro, no. Tú sabes, tú subí. El viaja todos los días de Jaina para cá, me la vena para cá. El hombre activo 24.7. Saludito para Yorkie que está activo en sintonía. Vamos a saludar primero a la gente que está aquí. Claro, claro. Un sonido para Yorkie que está activo en sintonía fuertemente. El hombre escribe, sabe? El hombre es compositor. Ok. Pregúntame por el tema. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo escucha? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo escucha el tema, Yorkie? Y él siempre tiene composiciones. Es decir, que usted también, aparte de componer, puede... Puede hacer colaboraciones. Claro que sí, claro. Tenemos a Nando en sintonía con nosotros. También tenemos a la Queen, señores. ¿La Queen? Sí. ¿La Queen, papá? ¿Cómo va? La Queen. La Queen. Saludos para la Queen. Saludos de República Dominicana. Para el mundo. Claro. Para Apple R.D. y el fiscal del género. Con el blog de Ucultú te mandan un saludo especial y un beso. ¿Cómo lo sabiste? Yeah. Ustedes improvisan, improvisan ustedes. Se le mete mano. Sí, porque bien. No, no, no. Yo no te voy a poner pinta. Yo te lo voy a hacer un puro. A mí me gusta que me improvisen así. Porque el problema es bajo pinta. Cualquiera improvisa. Yo lo quiero. Es ahí para que el público vea lo que hay con ustedes. Yo quiero que tú me improvises. Yo quiero que tú me improvises con lo que es el Choque FM Radio. Ayuda musical del Choque Salsero. Dale, parable. Te voy a volver. Dale. Dale. Ya. Que lo que es. Estamos aquí en el Choque Salsero Radio. Una vaina bacana a nivel internacional. Ya tú sabes el imparable que va a matar en ayuda musical. El Choque Salsero. Una vaina bacana para el mundo entero. Estamos aquí con el fiscal del género. Imparable R.D. con el flow. Ya tú sabes que es lo que llegó a la luz. Una vaina que vamos a gozar. El Choque Salsero. Una vaina internacional. Ah. Y estamos aquí. Una vaina bacana. Y vamos. Los chapaquitos valen la pena. Señora, realmente. Vamos a irnos a la confinita. Porque, a ver. Ahora lo recorremos. Sí. Oye. Oye. El público que dio. Ya no necesita más de él. Real. Pero lo que importa es que hay. Hay decisión e interés. Demostrada. Lo que pasa es que nosotros. Lo hacemos diferente. Por eso somos las diferencias. Somos el Choque Salsero. Ayuda a musical el Choque FM Radio. Es así. Activo. Activo. Cada quien tiene su luz de trabajar. Tú trabajas a tu manera. El otro trabaja aquello. Yo trabajo a la mía. Exacto. Y te llevé a mi terreno. ¿Viste? Ya. Cada quien tiene sentido propio. Fuertemente, señores. Realmente nos sentimos orgullosos. De tener a estos hermosos jóvenes. Que realmente están. Demostrando que la República Dominicana. Se puede siempre. Claro. Activo 24-7. Las puertas están abiertas. Y siempre la tendrán. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperemos en Dios que cuando tengamos una buena pegada. Venir por aquí. Exactamente. Estamos aquí. Porque acuérdense que cuando iniciamos vinimos. Y ahora merecemos. Guarda ese video. Guarda ese video. Guarda ese video. De la gente. Recuerden eso. Que después nos recuerden a nosotros. Ustedes se acuerdan. Estamos muy lejos. Que no vamos a ganar. No es muy lejos. Estamos así a un uñita. A un uñita. A un uñita. Están en transmisión simultánea. Están por YouTube. Inter, Twitter. Miren el Facebook. Esa uñita que estamos. Twins. Están ahí en toda esa plataforma. Inmediatamente terminemos la entrevista. Inmediatamente están plasmados ahí mismo. Gracias. Estamos más metidos que un cola len en nieve. Una gorda. ¿Qué tienen que decirle a esos nuevos talentos que están surgiendo? Que no ven el apoyo que ustedes tienen. Que no se rindan. Que no se rindan. Que le den para adelante todo el tiempo. Que no se lleve de que el otro esté diciendo que tú no puedes. Que esto, que el otro, que el patatín. No te rindan siempre para adelante. Dale con todo. Y el flotro que tú. Escúchalo. Que confíen en ellos mismos. Que se pongan siempre positivos. Porque siempre van a haber gente que le van a poner piedra en el medio para que trompiesen. Pero tienen que levantarse y mirar siempre hacia abajo. Para que no trompiesen dos veces. Y enfocarse en lo que ellos quieren. Porque en realidad hay mucha gente que no quieren que uno se supere. Y quieren lo peor para uno. No, porque yo quiero estar bien. Pero yo no creo que tú estés mejor que yo. Entiende, entonces. Eso es lo que pasa. Empóquense, enfóquense en ustedes. Yo quiero que tú estés bien, pero nunca mejor que yo. Demuestren que ustedes son nudos. Pero pónganse y no les paren a la ananina. Que con Dios mediante van a lograr su objetivo. Lo que tienen es que trabajar. Enfocarse. Disciplina. Disciplina. La fe ante todo. Amén. Señores, la gloria de Dios. Realmente nos sentimos contentos. Somos esos únicos que siempre mantienen la sintonía a través de la plataforma número uno. Somos el Choque Sancero. El Choque FM Radio. Ayuda Musical Radio Show. Con esta canción despedimos lo que se llaman estos artistas nacionales que se están aposicionando internacional, que es lo importante, a través de todos los métodos de la plataforma. Recuerden bien que en breve volvemos con lo que se llama la programación del Choque Sancero. Activo 24-7. Señora, destínense de su público. Muchas gracias al público que está activo ahí con nosotros dándonos seguimiento. Gracias por el apoyo de estar en esta cabina. El Choque Sancero. El Choque FM Radio. Ayuda Musical. Y a ustedes por la oportunidad de estar aquí compartiendo con nosotros lo que es el Flow True Couture. Síganos. Síganos en nuestra página para que vean todos los contenidos. Que vienen muchas cosas buenas, muchas sorpresas. Búscanos en YouTube. Búscanos en Instagram como el Fiscal del Género. Imparable Rd o Flow True Couture. Y ahí van a ver todos los contenidos que nosotros vayamos subiendo durante los días. Y que pongan el 15 que vamos con el Jorge Internacional mañana. Jorge Internacional mañana. Pónganme ese programa y tírenos para allá. Amén. Así que ya lo saben que mañana estarán lo que se llama el Fiscal. Como también el Imparable Rd o Flow True Couture. Mañana en Jorge Internacional. Así que bendiciones a todos y Dios me les bendiga. Nos vemos ahorita. Y si tú no me llegas, entonces I le fuck. Y si tú no me llegas, entonces I le fuck. Y si tú no me llegas, entonces I le fuck. Gracias por ver el video